Representar gráficamente 6 cuartos. Primero se ve el número de abajo, que es el 4, así que necesitamos un gráfico que tenga 4 partes iguales, o sea, más o menos así. Ahora, el número de arriba, o sea, el 6 te dice cuántos de estos pedacitos vas a pintar, o sea, vas a pintar 6, pero acá solo hay 4, así que necesitamos otro gráfico más de 4. Ahora sí, alcanzan los 6. Arriba te dice cuántas veces pintar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y listo. Esta es su representación gráfica.